ellos siempre están listos para ayudar a su prójimo ahora necesitan de nosotros es hora de poner las manos al fuego por ello este sábado 2 de abril desde las 10 de la mañana en el parque guaman marca acércate con tus donativos y súmate a esta gran cruzada por la implementación de nuestra compañía hoy por tu bombero mañana por tu vida esperamos